Estas son las 15 más norteñitas de la semana, los 15 éxitos gruperos en la lista más importante de México, las 15 más norteñitas, iniciamos. Bien, 21 rosas al día y les confieso que el que se quemó con leche, hoy le sopla hasta la nieve de limón, hoy tengo miedo. Mi corazón, me está haciendo pedazos el alma, hoy corazón. Ya no queda nada, todo se ha acabado, lo que estás sintiendo, lo sentí, ya está olvidado. Dime qué se siente, que a quien tú más quieres, así como así se dé la vuelta y te desprecie. No sé qué me diste, como quisiera que sintieras tú lo mismo, pero la realidad es todo lo contrario, tú por mí no sientes nada. Volverá el amor a ponerse de moda, volverán los preparativos de tu boda, con mis maldiciones contra del destino. Oye ese miedo atroz a la lluvia, de arroz que caerá en tu camino. Yo me estaría toda la vida, siempre contigo, no creas mi vida. Aquí abajo donde estamos los decepcionados, llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario, así es tuyo, y como no. Le di, toda mi vida entera se la di, pues yo pensé que era para mí, y cuando más la amaba, fue justamente cuando la perdí. Y le di, me voy a ir, para que veas lo que se siente, que no tengas quien te busque, quien te quiera y quien te ruegue. Te quise olvidar, tus besos borrar, estuve con otra y me quedó la soledad. Tal vez te hubiera extrañado, pero no tuve ni tiempo la verdad, estaba muy ocupada, disfrutando de alguien más. Aún sabiendo que quedaba, solo ruinas de un noble corazón, que tanta decepción. Tomados de la mano nunca nos verán, no te ilusiones con lo que nunca será. Yo no quiero andar contigo, lo entendí en un mal momento, y es que uno se acostumbra al amor de otra persona, y cuesta empezar de nuevo. Te volvería a elegir, en esta vida, y en las siguientes, hacernos viejos. Decide tú, y estoy cansado de fingir. Así, 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 así te amo, deja la dieta y cómeme, como si yo fuera pastel. Muérdeme la piel, pero antes úntame la miel, pero me prometí, a no volverte a buscar. Esperando que se acuerde, de mi vida el gran señor, y dejar la playa sola, y reunirme con mi amor. Nuestro tiene que saberse, en honor a esta pasión, hay que decirlo de frente, que a este mundo le es urgente, que se sepa nuestro amor. Esto fue, las 15 más norteñitas, la lista más importante de México, que transmitimos para ti, todos los días, a las 12 del mediodía, y a las 5 de la tarde, por la norteñita MX. Uno de los 15 éxitos del Grupo Radio Hit.